Hola que tal, sean muy bienvenidos a este nuevo video que preparo como siempre con mucho cariño y mucho detalle e información para ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y quiero invitar a todos ustedes que visiten todas mis redes sociales, principalmente mi página web, fatimagómez.tv, y ahí incluso tú vas a poder agendar esta hora especial para una consulta conmigo. Hoy quiero hablar de un tema en que, digamos, me ha hecho más conocida, sobre los ángeles, ¿ya? Si podemos comunicarnos con los ángeles, ¿cómo comunicarnos con los ángeles? Este es un tema muy importante para nuestro día a día como persona, como profesional, como ser humano, ¿ya? Y mucha gente me pregunta, Fátima, ¿existen ángeles para todos? Sí, existen ángeles para todos. Cualquier persona tenga conocimiento o no, ella tiene su ángel, ¿ya? Y los ángeles, ellos en realidad, ellos están contigo desde que fuiste engendrado, que está en la batita de tu mamá. En este momento fue elegido un ángel para acompañarte, para ser tu guía, ¿ya? Y mucha gente piensa que no, que no hay, que, bueno, esto es independiente de la creencia, de la fe o de la tradición de cada uno, existen ángeles. Todas las doctrinas o religiones, ¿ya? Todas hablan de ángeles, sea indígenas, sea católicas, sea evangélicas, sea cualquier religión que usted investiga, hablan de los ángeles y ellos están para darnos guía, luz, sabiduría, orientación. Muchas veces nosotros vamos por un camino en la vida y que, digamos, sofremos mucho, ¿ya? Pasamos por diversas situaciones y esto, ¿por qué? Porque no está ahí nuestro destino, no está ahí, digamos, nuestro caminar. Entonces vamos insistiendo en equivocarnos. Y por esto es importante que tú aprendas a comunicarse y comuníquese con tu ángel. Porque no es solo para protección de ese dente, no es solo para una reconciliación amorosa. No, los ángeles están para guiarte, orientarte en tu vida profesional, en que te vaya bien como profesional, en tu estudio, en que te vaya bien como madre, como esposa, que te vaya bien en todas las áreas, ¿ya? Porque justamente ellos conocen tu destino, ¿ya? Conocen el camino que tú debes seguir, ¿ya? Y ellos te van a poder ayudar. Pero para esto la decisión tiene que ser tuya. Ellos no te van a imponer, no te van a obligar. Obviamente que muchas veces estamos en riesgo de un accidente y como vemos incluso en varios videos, en que de repente la persona sale del accidente, no sabe cómo, y nosotros sabemos que ahí está la presencia del ángel, ¿ya? Entonces es importante que tú te comuniques con él. Mucha gente me dice, Fátima, pero no sé el nombre de mi ángel. Ahí te voy a dar una dica tremendamente importante. En mi página web, FatimaGomez.tv, tú vas a encontrar ahí toda la información de los ángeles, los salmos, los horarios que ellos vienen a la tierra, porque los ángeles cambian a cada 20 minutos, ¿ya? Y hay ángeles diurnos, hay ángeles noves pestinos, hay ángeles nocturnos, y incluso tú puedes comunicarte con los ángeles mismo a la noche, no hay problema. Que mucha gente piensa que en la noche solo se comunica con fuerzas negativas. No, gente, hay ángeles nocturnos, que comanda a los ángeles nocturnos, incluso el arcángel Miguel, que llega en la tierra a las 7 de la tarde, ¿ya? Entonces, ahí en mi página, FatimaGomez.tv, ustedes van a encontrar toda la información sobre quién es tu ángel, quién es el ángel de tu hijo, quién es el ángel de tu hija, ¿ya? Ahí abajo en el video, ustedes van a tener información sobre la página. Entonces, y si tú, por algún motivo, se te olvida el nombre del ángel, no hay problema, ¿qué tienes que hacer tú? Decir, mi ángel de la guarda, o ángel de la guarda de la persona tal, ¿ya? Para comunicarse con el ángel, nosotros es importante que hagamos un espacio mental, ¿ya? Porque estamos ahí en el día a día, en el trabajo, en los conflictos, bueno, en los problemas del día a día. Entonces, es importante que uno pare un segundo que sea, respire hondo y relaje. Haga este ejercicio, tú vas a ver que realmente te abre la mente para, digamos, otro plan, otro espacio, como que entramos en otra área, ¿ya? Y esto te va a dar para comunicarse con tu ángel. Porque si estamos pensando en el trabajo, yo ahora en este momento estoy, no hago esta respiración, queda difícil poder haber una canalización o una comunicación conmigo y con mi ángel, ¿ya? Bueno, mucha gente me pregunta, Fátima, ¿yo puedo hablar con el ángel de mi hijo, de mi hija, o de alguna otra persona? Sí, nosotros podemos comunicarnos con otros ángeles de personas queridas, de personas importantes para nosotros. Pero, ahí de nuevo yo te digo, va a la página, mi página web, FátimaGones.tv, tú vas a encontrar el nombre de todos los ángeles a través de la fecha de nacimiento, siempre a través de la fecha de nacimiento, ¿ya? Vas a ver el día que él está más presente, el horario que él está más presente, ¿ya? Como yo digo, son siempre 20 minutos. Pero es importante que tú conozcas a tu ángel, ¿ya? Si yo quiero hablar con el ángel de mi hijo, pedir para que le dé guía, para que le dé protección, que le dé luz, que le dé éxitos, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hablar con mi ángel para que mi ángel hable con el ángel de mi hijo, ¿ya? Porque la comunicación es entre ellos, ¿ya? Como decía el papa, le preguntaron, ¿por qué le va bien siempre en sus reuniones con los gobernantes? Y él decía, porque antes de las reuniones yo pido a mi ángel para que hable con el ángel de gobernante tal y que la reunión sea satisfactoria y plena para todos. Entonces, usted puede, pero es importante que usted aprenda el nombre de los ángeles para que usted pueda pedir el suyo, para que el suyo se comunique con el éxito de su marido, de su hija, si tiene alguien enfermo o pasando por dificultades. Y a la medida que usted va haciendo estos hábitos, porque entiende, esto no es moda, ¿ya? Ay, que yo hoy hablo con mi ángel y no piensa que los ángeles son esta cosita tonta, estúpida, no. Son seres tremendamente poderosos, inteligentes, capaces, ¿ya? Y que son seres tremendamente evolucionados y que nos van a dar visión, que nos puede sanar y que nos puede dar muchos milagros en nuestra vida, ¿ya? Entonces, usted puede comunicarse con su ángel y pedir ayuda para una persona querida que usted quiera, ¿ya? Otra cosa que me pregunta, Fátima, si mi ángel, yo estuve leyendo sobre mi ángel y mi ángel, digamos, él cuida más la parte, digamos, de salud, pero yo estoy con problemas a nivel económico, ¿me puede comunicar? O estoy sin trabajo, ¿me puede comunicar con otro ángel? Sí, usted también puede comunicarse con otro ángel, ¿ya? Incluso voy, ya estamos preparando con mi producción unos videos que vamos a enseñar a comunicarse con los ángeles a través de los rituales para todas las situaciones, ¿ya? Para negatividades, para protección, para conseguir trabajo, para relaciones, en fin. Ahí, ahí ustedes acompañando, ustedes van a poder ver y aprender cómo usted puede comunicarse con otro ángel que no sea el suyo, ¿ya? Pero lo más importante es que usted haga hábito, ¿ya? Que usted haga la respiración, ¿por qué? Porque tenemos polución ambiental, sonora, tenemos polución de todo, malas energías y necesitamos abrir un canal para que el ángel pueda acercarse. Bueno, espero que usted tenga gusto y tenga el placer de comunicarse con el suyo. Y como yo le digo, no deje de visitar la página FatimaGomez.tv que usted va a encontrar la información correspondiente a cada ángel de su familia, ¿ya? Bueno, muchas gracias por asistir este video. Los invito de nuevo a que visiten todas mis redes sociales, principalmente mi página FatimaGomez.tv y ahí incluso usted va a poder agendar un horario para una consulta particular conmigo con el talón. Los abatos, muchas gracias, sean bienvenidos, gracias.